G, tu sella papi del C1, trayéndole un poco de mi Entiendan, yo soy C1, una leyenda, estos son un par de letras pa' que de mi poco aprendan y comprendan Que este chamaquito está rankeado, ready igual a que sea que ir ando por todos lados Nunca lo imaginaron, ni siquiera sabían que existía una mente rápida y sinientra como la mía Que me equivoque en un verso de raro, tengo la mente hábil, echo atrás y disparo Si cometo un error no volveré a repetirlo, yo también cometo errores pero sé corregirlo Por eso es que soy tan listo cuando uno en cada verso obtengo una rima sin hacer el menor esfuerzo Represento un estilo importante como el filo, a veces soy el bueno y otras veces soy el malo El talento no se hace, con talento uno nace, yo estaré así rapeando, ustedes pase lo que pase Bueno, en esto quiero expresarme, esto es más que claro que ya no podrán pararme Sigo tranquilo aquí tirando algunas rimas, que van clase, que ya estoy en la cima O sea, es que yo ando por lo alto, lo tengo a todos ustedes, enterro pa' vuelo al falto Así soy yo, una mente gilical, lista pa' guerrilar, este es el C1, aquí me le voy a presentar Así soy yo, una mente gilical, tengo rimas, asesinas, papi, lista pa' cantar Bueno, dale, platíquenme si algún día les sale, esto no es una amenaza, esto son solo señales Que ella y su pantalón y el resto siguen en pañales, papi ¡Gracias!